RUAJ de su trono se quitó su vestidura real, se vestió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor, ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepentió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te agradecemos. Señor, queridos hermanos, hoy día con este texto bíblico del profeta Jonás, podemos meditar profundamente sobre cómo nosotros podíamos actuar en una situación límite como esta. A lo mejor tú descubres como madre y padre que muchas costumbres en tu familia pueden atraer la ira de Dios, que le puede atraer también el orden de Dios. Quiere decir que tenemos que pensar cómo sanamos nuestra familia o cómo la liberamos. Vemos qué respuesta ha dado el rey de Nínive. Clamen, se vistan humildemente con un vestido de penitencia. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta, de la violencia que hay en sus manos. Esta actitud que hace que Dios diga que cambia la decisión del castigo de este pueblo, como también puede ser tu caso. El caso de una madre, una padre que ve que sus hijos no están por buen camino y se ponen ayuno para que pida clemencia, conversión para su familia. Es un camino que cada uno de nosotros estamos invitados a hacer. No desanimarse, pedir a Dios que nos perdone por los pecados nuestros y también de nuestros hijos. A lo mejor tus hijos han cometido cosas graves, están en la cárcel o están en la calle o están en peligro de muerte espiritual. La respuesta es ayuno, un ayuno humilde que nos puede ayudar a nosotros a responder con alegría, pero también con humildad a una respuesta. Sanación de mi familia es a través de Jesús y a través del reino de Dios. Nosotros tenemos que pensar hoy, con el ayuno podemos aplacar la ira de Dios. Puede que con este ayuno que hago hoy día aumente en mí el arrepentimiento, el dolor por mis pecados que he provocado yo, mi familia, en mi vida desordenada o también la indiferencia que tuve con Dios por tantos años y hacia Dios y hacia los hermanos. Preguntémonos también y demos una respuesta y meditemos también este texto de San Agustín que dice El ayuno es una práctica, una virtud del alma que se pierde algo de la carne, pero es una ganancia para el espíritu. El ayuno busca el alimento del cielo, que sacia, que permanece. Por eso hay más que ganar que perder en este ayuno. Jesús va a aumentar en ti la sencillez y la sanación en tu familia. Pida a Dios y recibirás. Dios Padre Todopoderoso te bendiga y manda en su Espíritu Santo para que continúes este día de penitencia y Jesús sea tu guía, para que puedas con humildad y sencillez ayudar a tu familia a sanarse y liberarse de todos los espíritus que no son de Dios. El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y la Virgen María te cubra siempre con su manto. Amén. Queridos hermanos, continuad a mirar estos vídeos de sanación de algunas personas, de su propia familia, de liberación de los espíritus que estaban en división en su familia.